Hola queridos amigos, primero que nada, feliz Semana Santa queridos amigos cristianos de todo el mundo. Espero que lo celebren lindo, que pasen un tiempo con el Señor, leyendo la palabra, un tiempo para reflexionar, pensar en nuestro Salvador, en el sacrificio, en el amor por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Pero quiero dar un pequeño consejo ya que estoy acá. Miren esto, por acá pasó un huaico muy bien grande. Una de las formas de evitar este tipo de huaicos es limpiar. Limpiar la zona, los ríos, los lugares por donde van los huaicos, porque se repite cada año o cada cierto tiempo. Entonces lo que se tiene que hacer es limpiar profundamente. Tiene que haber un río profundo y ancho. Eso es sumamente importante para evitar que se salga y barra el puente. Tiene que ser súper hondo. ¿Ok? Bueno, ese es mi consejo para todas las zonas donde hay este tipo de problemas. Es mejor es evitar, mejor es prevenir. Bueno, queridos amigos, que Dios los bendiga, que lo sigan pasando súper bonito. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.